Aplausos 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 El hijo se murió, Juanita me ha llorado, que tenía el pico de oro y el coquete colorado. El hijo se murió, Juanita me ha llorado, que tenía el pico de oro y el coquete colorado. Música Mi Juanita se embarcó para el puerto de San Blas, adiós mi Juanita nida, hasta cuando volverás. Mi Juanita se embarcó para el puerto de San Blas, adiós mi Juanita nida, hasta cuando volverás. Música Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor, siento que muere de pena, un machito corazón. Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor, siento que muere de pena, un machito corazón. Música 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 Música